¿Es invasivo utilizar una prueba de polígrafo en el proceso de recursos humanos? Muchas empresas piensan en utilizar pruebas de polígrafo a la hora de contratar a una persona. Pero muchas veces reculan porque piensan que puede ser un examen tal vez demasiado invasivo. Obviamente esas pruebas van a indagar si el candidato ha sido totalmente honesto en su proceso de selección. Se cuestionará abiertamente si el candidato ha ocultado información, se ha inventado información. Obviamente el candidato que no se ha inventado un currículum realmente no tiene problemas en someterse a la prueba de polígrafo. El proceso además es totalmente transparente. Es decir, en primer lugar es voluntario. El candidato se somete si quiere a la prueba de polígrafo. Pero también él participa durante todo el proceso. No es como otras técnicas que se puedan utilizar que sirven para lo mismo, como por ejemplo pruebas grafotécnicas a donde el candidato no tiene ninguna forma de contradecir los análisis que más tarde serán hechos sobre su escritura. Los exámenes de prueba de polígrafo en el proceso de selección sirven realmente para certificar y validar que la persona ha sido honesta en la información aportada. Y que realmente cumple con las normas éticas y contractuales y obligaciones de la empresa. Este instrumento es primordial para empresas que tienen que asumir los riesgos laborales, incluso legales, de sus empleados. Ya que tienen esas responsabilidades, también es normal que se protejan de antemano de probables riesgos y entonces que apliquen pruebas de polígrafo de preempleo o para sus recursos humanos. Entonces, uno, el proceso es voluntario, dos, las preguntas son pactadas con el examinado y en tercer lugar, el examinado participa durante todo el proceso y puede, si hay alguna situación, dar su opinión. Vale, espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros videos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? Intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado, para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude, suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal.